Más bien, más bien estoy buscando Cervecita, cristal, elanita Quiero emborracharme, si te gustó Por culpa de una ingrata Ayúdame, bebé, reabriga Ayúdame, bebé, reabriga Paso en paso te voy a contar Retondo lo que pasó ¿Quién me evita? Más bien, más bien estoy buscando Cervecita, cristal, margarito Quiero emborracharme, si te gustó Por culpa de una desordina Ayúdame, bebé, reabriga Ayúdame, bebé, reabriga Paso en paso te voy a contar De todo lo que pasó Ayúdame, bebé, reabriga Ayúdame, bebé, reabriga Paso en paso Paso en paso te voy a contar De todo lo que pasó ¿Quién me evita? Ayúdame, bebé, reabriga Yo no soy Marcelo De varios corazones Yo no soy Marcelo De varios corazones Yo no soy Marcelo Yo no soy Marcelo Te amo, Sr. Linoveva Baila, baila, señora Esta ni no me va Y viene y ya en la ida hice Baila, baila, senyora ¡Suscríbete al canal!